¡Gracias! Gracias, Juan. ¡Como no concreta en agua, el agua! ¡Ay, ay! ¡Para aquí! ¡Ay, para atrás! Hay que dejar juego que tú te vas a parante y tú te llevas con lo que no te vas a parar. Vamos a ver, hasta la puerta. Venga, vamos a entrar. Vamos a entrar. Cuidado, bien. Esa esquina no quiere nadie, eh. Esa esquina es muy mala, eh. ¿O no? ¡Vamos, no! Señora, que si los coyes se meten ahí no tienen salida. Se pueden meter en la carretera. ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva los palomitos! Viva los palomitos. ¡Viva los palomitos! Gracias.